Dice, no me voy a recomendar a la oriza wey, a él no hay pedo wey No, es que a la oriza no puedo, no me dejó No me dejó a la oriza wey, si no sí Si no sí sin pedo wey, te la recomendaba Pinche oriza toda loca wey Me decía a todos lados wey No puede me lucir No puede me lucir Estamos aquí para que no te escuchen Aprendí mucho de mis experiencias Mucho coito por hoy wey No 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 Ah wey, la anterior es tu wey no No vamos a reducir No Uy, el botón es ese pendejo ¡Vamos! Estoy largo un poco de ahí Vamos Vámonos 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 LUCIANA PURAS voy a ver Creo que ya no sirve tu micro, wey Ya lo descompusiste de tanto gritar, wey Ya se metió este pendejo acá en el tanque, wey No No Pendejo acá, wey Puta madre Ay, que buena wey Ay, cabrón Ya se metió este pendejo, wey Ya se metió este pendejo, wey Ya se metió este pendejo, wey Ay Ay Te ayuda para cargar ulti esta madre, eh Si, para que Tiene ulti esta madre, eh Tiene ulti esta madre, eh Tiene ulti esta madre, eh Tiene ulti esta madre, no se metió este pendejo Tiene ulti esta madre, no se metió este pendejo Si, wey yum Hu Ya Ya, no ya Ya la voy a la... jaja se cayo ya me fui de ahi we muchos huevos ese wei no? si vamos a salvar a la copa de cielo n ah ah ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!